Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. En esta ocasión se trata de un terminal Sony de los últimos que ha lanzado el fabricante japonés en todo el mundo y que iría directamente dirigido a una gama algo más económica que por ejemplo sus respectivos Sony Xperia T o Sony Xperia V que irían dirigidos a un sector con más potencial económico. Y en esta ocasión nos encontramos con el Sony Xperia J que como veis se trata de un terminal compacto estilizado de un diseño bastante atrevido y atractivo que destaca sobre todo en la parte trasera por esta curva que nos recuerda bastante al Sony Ericsson Xperia Arc y el Xperia Arc S aunque quizá no tan pronunciada la curva como en los otros dos terminales y sobre todo no tan fino aunque bueno en este Sony Xperia J pues al ser un terminal algo más económico que el otro con Sony Ericsson pues nos encontramos con material completamente plástico. Tenemos unos biseles inferiores y también superiores que ayudan bastante al agarre con las dos manos y al agarre con una cuando lo tenemos simplemente sujeto por aquí dispone de tres botones táctiles en la parte inferior algo que también es novedoso y que comparte con el Sony Xperia U que de la primera gama NXT lanzado por el fabricante japonés que incorporaría un LED que varía de color dependiendo del tema que nosotros elijamos después tenemos en la parte izquierda el agujero para utilizar un enganche para la muñeca tenemos el micro USB en la parte izquierda superior la cámara delantera y también los sensores en la parte superior arriba simplemente tenemos el jack de 3.5 para los auriculares en la parte trasera tenemos una cámara de 5 megapíxeles con su flash LED y el logo Xperia bien visible el altavoz trasero en la parte inferior y en este lado pues tenemos el botón de encendido y los botones de cámara no nos encontramos con un botón de... los botones de cámara no, los botones de volumen como ya había anticipado, no nos encontramos con un botón de cámara dedicado algo que no suele ser muy habitual en Sony ya que todas las cámaras pues suelen tener aparte de una calidad bastante buena suelen tener su propio botón para facilitar la toma de imágenes cosa que en este Sony Xperia J pues no ocurre tampoco la cámara nos ha acabado de convencer en exceso la verdad es que en este Sony Xperia J pues diríamos que no es de toda la calidad que acostumbra Sony y los botones, sobre todo al estar tan cercanos y ser tan pequeñito el botón de power pues la verdad es que suele ser algo complicado encenderlo a la primera y no confundirse con los de volumen sobre todo si se viene de otro móvil aunque bueno, algo que también caracteriza al Sony Xperia J y que los distingue de sus camas anteriores es que disponemos de un zócalo para la SD-Card una tarjeta SIM mini normal sin tener que recortar a micro ni a nano como en el iPhone 5 y dispondremos de una batería extraíble algo que en la última gama del fabricante japonés de Sony pues desde luego no es habitual habiéndose apostado por baterías integradas y sin memoria interna la memoria interna o sea, con la memoria interna sin espacio para la SD-Card la memoria interna de este Sony Xperia J son 4 GB con 2 GB exclusivos para el usuario y evidentemente podremos ampliar con memoria de SD hasta 32 GB también algo que destaca es que como podéis observar pues los interiores del Sony Xperia J pues aunque son de plástico tiene un acabado cromado bastante brillante que sorprende nada más sacarlo de la tapa ahora pondremos la tapa y encenderemos la pantalla junto con el móvil la pantalla se trata de una pantalla de 4 pulgadas LCD con una resolución de 480 x 854 píxeles la verdad es que a la hora de visionar pues muestra unos colores muy vivos con bastante claridad y unos contrastes con el negro bastante buenos como suele ser habitual en los móviles de Sony incorpora la tecnología Bravi Engine para obtener unos mejores colores y mejores definiciones en las imágenes cosa que consigue y el brillo también es muy bueno siendo bastante visible incluso a la luz del día aunque algo que nos hemos encontrado es que no posee sensor de luz ambiental por lo que el brillo no lo podremos ajustar en manual y tendremos que ir ajustándolo nosotros o sea, no lo podremos ajustar en automático y tendremos que ir ajustándolo nosotros manualmente y bueno, pues siendo un problema si cambiamos habitualmente entre una estancia con claridad y una más oscura por lo que tendremos que variar el brillo siendo pues una pequeña molestia con la que tendremos que sufrir como veis, pues incorpora la interfaz propia de Sony su procesador a 1 GHz de doble núcleo pues facilita el funcionamiento siendo bastante rápido y bastante fluido podemos obtener la vista de todos los escritorios haciendo un pequeño pellizco como veis, pues flotan todos los elementos en pantalla la propia interfaz pues tiene el habitual TimeScape para ver para ver las diferentes actualizaciones en cascada también tendremos diferentes widgets propios de Sony como es el de todos los amigos con las actualizaciones que vayan proponiendo en todas las redes sociales que tengamos compartidas con TimeScape también tendremos el widget del tiempo que como veis pues siempre es bastante vistoso y muy atractivo tendremos los los diferentes widgets de Sony con un selector de widgets muy al estilo también de TimeScape girando en forma de rotación ahora que lo veo tenemos también una oferta con Vox que al igual que ocurre con los Samsung Galaxy Note y S3 nos regalarían 50 GB para utilizar en nuestra cuenta de Vox dispondremos del menú de aplicaciones también habitual en Sony con la posibilidad de editar y ordenar alfabéticamente bueno ordenar alfabéticamente por las más usadas o por las instaladas también podremos ajustar de temas algo que suele ser habitual y también teniendo en cuenta que dispondremos de un led inferior que se ajustará a los colores que elijamos de tema en el caso del amarillo color rosa podemos ponerlo en verde también en azul y este led inferior pues sí se arrancará o funcionará dependiendo de si arrancamos una la pantalla no con las notificaciones ojo porque las notificaciones el Sony Xperia J igual que muchos otros Sony pues dispone de su propio led en la zona superior junto a la cámara con la que nos indicará las notificaciones que tenemos en segundo plano el led inferior simplemente es es un embellecedor aunque sí que hay aplicaciones con las que podremos activar el led inferior para que funcione como notificación y ahora vamos a poner un poquito en funcionamiento al Sony Xperia J ejecutando un test de cuadrán para ver los números que saca en relación a su potencia y su rendimiento ejecutamos un test de cuadrán ya ha terminado y veremos la puntuación que saca ha sacado una puntuación de 1775 estando un poquito por encima del Samsung Nexus S y por debajo del HTC de Zaire HD como veis tampoco es que sea un rendimiento que lo ponga por las nubes pero es bastante decente sobre todo a la hora de mover las aplicaciones habituales como por ejemplo son el correo o las redes sociales Twitter y tal Whatsapp por ejemplo y algunos juegos como ahora los vamos a ejecutar que tampoco tienen demasiados problemas aunque bueno tampoco está a la altura de otros terminales como podrían ser sus hermanos el Sony Xperia V o el Sony Xperia T que disponen de una GPU y un procesador bastante más potente aunque bueno ahora os vamos a mostrar cómo funciona con un juego como es el Rayman Jungle que dispone de unos gráficos bastante bonitos y atractivos y veremos cómo los muestra en pantalla aparte de ver los colores que tiene esta pantalla de 4 pulgadas y esto es o y y y y y y ¡Gracias! Como podéis ver el rendimiento gráfico del Sony Xperia J pues tampoco es que sea demasiado malo, desde luego no lo es. Y pudiendo arrancar con juegos como, por ejemplo, el Wild Blood, que lo hemos estado probando, de Gameloft, y con bastantes otros juegos de alta calidad y rendimiento en 3D con los que tampoco tendría problemas. En cuanto a rendimiento de cámara, como ya habíamos anunciado antes, pues tampoco es que nos haya gustado mucho. Por eso, realmente las tomas son bastante granulosas en cuestión de baja luz y con poca claridad, obteniendo unos resultados que son algo peores que los de otros terminales, de igual más o menos gama, como puede ser el Sony Xperia Solar. En cuanto a las opciones de cámara, vemos que tampoco tiene la captura en tres dimensiones, como por ejemplo el Sony Xperia U y otros terminales de más o menos semejante gama que sí que lo tenía. Aunque bueno, tendremos diferentes escenas para elegir, podemos también modificar los ajustes de exposición y el flash. También tendremos las diferentes escenas, aquí directamente en el menú, los modos de enfoque etiquetado no geográfico. El enfoque directamente apretando sobre un punto de la pantalla también. La captura, pues tampoco es que sea demasiado rápido, demorándose un poco entre la toma y la siguiente. El terminal en Sony Xperia J viene de serie con Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Sin que se sepa muy bien si se actualizará o no se actualizará a Android Jelly Bean, aunque bueno, todos los números indican que sí. Dispondremos del menú propio de Ice Cream Sandwich y Sony Xperia con la opción propia del Xperia con diferentes ajustes exclusivos para este terminal. Tendremos los habituales y aparte un contador de SMS. Acerca del teléfono, pues vemos que evidentemente tiene la versión 4.0.4 de Android. Y bueno, pues esto es más o menos lo que da de sí este terminal, que como veis, pues dispone de un aspecto bastante bonito y atractivo. Un diseño que rompe con la gama más cuadrada y sencilla a la que nos había acostumbrado Sony con los primeros en XT, como el Sony Xperia, el Xperia U, el Xperia S. No dispone de la habitual banda traslucida que también nos disponíamos en estos modelos, optando por incrustar el LED de notificaciones en la parte inferior, que como hemos dicho, en este caso se ajustaría a los colores del tema. La pantalla es de 4 pulgadas, teniendo un tratamiento de cristal Corning Gorilla Glass que le hace resistente a los arañazos y teniendo un tacto de cristal, no un tacto plástico como otros terminales, propios también de Sony. Y bueno, lo que es la sensibilidad a la pantalla es muy buena, respondiendo fielmente al tacto según ponemos el dedo sobre la pantalla, aunque no ocurre lo mismo con los botones táctiles. Y a veces da la sensación de que tengas que pulsar un poquito más fuerte, un poquito más localizado el dedo para que el terminal responda a la pulsación. Pero bueno, la verdad es que nos ha gustado mucho, entendemos que tiene algunas carencias que tampoco entendemos, como por ejemplo la falta de un sensor de luz, o que también incorpore la versión 2.0 de Bluetooth, por ejemplo, pero suponemos que eso lo hace también dirigirse a un segmento algo más económico, que bueno, pues en teoría por unos 300 euros libres, un poquito menos, o prácticamente subvencionado al 100% en algunas operadoras, pues se podrá adquirir este Sony Xperia J, que se trata de una muy buena opción para tener un terminal que más o menos puede con todo, también arranca juegos de alta calidad y grande rendimiento gráfico en tres dimensiones, y pues ofrece una respuesta y una efectividad pues notables. Y esperemos que os haya gustado esta review, y que leáis también nuestro análisis que le vamos a realizar en texto y con sus respectivas fotografías e imágenes de muestra a este Sony Xperia J. Hasta luego. Gracias.